Aunque hay muchas teorías, porque hay los investigadores y la gente que dice el tema de la zumba, es una cosa que tampoco, es decir, que está poco estudiada, pero que tampoco interesa mucho. Aunque no hay una afirmación clara de la época que data la zumba, la teoría, digamos, seguida, por ejemplo, por Jorge Oliveira, que en la Universidad de Ébora, que ha estudiado un poco el tema, o algunos más, es que... Estas tumbas, por una parte, podían ser, en principio, utilizadas para tumbas, en una época, y después utilizadas por otro grupo, otra tribu, para el tema de lagares, lo que veis aquí, una prensa, el tema de aceite, es decir, que puede haber una reutilización de las tumbas, tal y como se ha hecho con otras cosas. La teoría clara de por qué el Valle de San Benito, en particular, tiene esta estructura. Si os fijáis, si olvidamos la carretera, en la parte de allí, en la loma que tenemos allí, si alguna vez es una cosa privada, una u otra finca privada, algún otro día se podía ir, vais a ver que ahí también hay partes de poblado. Hay estructuras, hay molinos para prensar, y hay unas estructuras como para ese que un poblado. Entonces, la idea es que en un periodo determinado, según Oliveira, por ejemplo, el periodo E, el periodo que va después de la época romana, cuando viene una serie de godos, visigodos, todavía en todas estas tribus, las villas romanas, digamos, que pierden su fuerza, hay mucha gente que se viene al campo, hay gente que se viene a vivir a zonas un poco más protegidas, y que hacen una estructura. Entonces, ¿qué buscan? Buscan los sitios donde a lo mejor antes había habido un poblamiento, sitios donde también el tema de la agricultura, donde hay una buena agricultura, donde pueda haber campo para su ganado, y entonces buscan esta estructura. Entonces, este Valle de San Benito, pues posiblemente sería uno de esos sitios donde gente que estuviera en Villas Romanas, que posiblemente en Amaya, Portuguesa, o aquí en la zona de Valencia, todas las villas romanas que hubiera, se vinieran a proteger a este tipo de zonas. Como bien dijo, lo que estaba hablando con Kim, en la zona de las bichas, donde está la macera, también hay otra zona de, como uno decide, un grupo de tumbas. El verdugo. El verdugo, ¿no? Hay otro grupo. Entonces, la idea es que esa gente se venía aquí a sitios protegidos. Y entonces, ¿qué hacían? Si os fijáis aquí en la parte esta, porque aquí solo vemos el tema de tumbas, si os fijáis, aquí está una estructura, como digamos, que fuera una especie de muralla, que protegiera lo que sería la tribu, el campamento, que sería desde la Loma hasta aquí. El tema de las prensas, de lagares y todo eso, es lo que, ahí es donde están todos los investigadores buscando si realmente, por qué tumbas y prensas, o sea, por qué hay tumbas y prensas, porque en la mayoría de los sitios era así. Si es porque ellos las utilizaban de lagares, o es por otros motivos del tema de óleo para los muertos y cosas así. Lo lógico es que fuera, que utilizaban, reutilizaron unas tumbas que estaban ya antes de ellos para el aceite, para lagares. Lo comemos bien en otros sitios, lagares, lagareta, hay un montón de, con toda valencia de cánceras, por todo el término, y se utilizan para eso, para prensa, para aceites, para... Entonces, ellos pudieron utilizar este tipo de tumbas para ese tipo de cosas, ¿no? Por eso está institucionada la prensa. Pero la fecha, o sea, la fecha datable, datable de la tumba como tal, pues está todavía en proceso de estudio, porque realmente no se han hecho estudios importantes. Hay un estudio de un señor de Trujillo, ¿no, Felipe? Un señor de Trujillo, pero que es un estudio que la mayoría de los investigadores no le dan en consideración. La teoría es tumba prerromana, es decir, antes de los romanos, o tumba posromanos. Ahí está el tema. Entonces, todavía, por parte, por ejemplo, de la Junta de Extremadura, en el tema de patrimonio, no se ha hecho un estudio y, además, parece que no interesa el tema rural tanto como otras cosas. Por eso es por lo que está, hay un vacío tan grande. Claro, la cuestión es que está en que no se sabe. No puedes afirmar una cosa que no se sabe, que no se ha estudiado. Es decir, hay, por una parte, hay algunos que dicen que son prerromanas antes de los romanos, por lo tanto, si antes de los romanos, es antes de la construcción de los romanos. Y, por otra parte, son aquellos que afirman que son de esta gente, de estas tribus, que una vez que termina el tema romano, y vienen, pues hay una serie de colonización de tribus, ¿no?, de estas. Y ahí está la cuestión. Y estaban tapadas, Gita. Ah, bueno, sí. Que no se lo comían los buitres. El tema de las tumbas, no por ellas, porque aquí en Valencia y Alcántara parece que ninguna, porque hay algunas tumbas de pizarra que se han encontrado, pero creo que ninguna se ha encontrado con losa. No sé si en Extremadura hay una o dos que se han encontrado con losa. La losa podría ser bien de granito o bien de pizarra, según color que el material tuviera. ¿Por qué no existe la losa? Pues fácil, porque se ha reutilizado, pues, si es una losa plana de granito, pues la puedes utilizar en paredes, en cualquier cosa. Aparte de eso, igual que el espíritu investigador, que nos une a todos, que cualquiera que ve, ve una tumba con la losa... Bueno, todo ese tipo de cosas hace que las tumbas estén como están ahora. Y la tercera teoría, que bueno, ahí sí que yo estoy casi más de acuerdo en esa teoría, es que como se utilizaron para lagares, lógicamente, quien lo utilizó, quitó la losa, quitó y lo utilizó. ¿Quitó el muerto? Claro. No, quitó el muerto. No, ya no habría... Claro, que no sabemos que había enválsame miel. Te doy el aceite con el muerto, que da más sustancia. ¿Quién es el muerto? Bueno, bueno, bueno. No me he echado con el muerto. Bueno, bien, ya, bien. Bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 bien Gracias por ver el video.